¿Qué es el Fertilización de Fertilización de Fertilización? Hemos trabajado todo el proceso de fertilización con Fertilizantes Premium de Yara. Manejamos productos tales como Rafos, Embajador y Activador. ¿Por qué llegamos a utilizar estos productos? Son productos que nos han dado unas bondades en productividad que hemos evaluado, unos altos rendimientos. Hemos llegado a producciones de 7 toneladas por hectárea. Entonces, por este es el modelo que hemos querido seguir y llevar como a la vanguardia todo el proceso de fertilizantes de calidad y diferenciados que hay en el mercado. Entonces, por eso hemos trabajado durante este año y el año anterior con los productos Yara por su calidad y por su rendimiento que hemos encontrado en campo. Cuando pienso en Yara, ¿qué pienso? En una alta productividad y en productos de calidad. Les recomiendo a nuestros colegas que se encuentran en la zona de Los Llanos y diferentes partes de Colombia que trabajan este sistema de cultivo, que utilicen productos diferenciados para que puedan obtener unas producciones realmente exitosas. Muchas gracias y gracias a Yara por hacernos más productivos y por poder llegar al campo con productos de alta innovación. Gracias. 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 Gracias.